si sabes la polémica que está pasando ahorita de la sirenita oye si que tiene no se cuantos dislikes el trailer si wey que no mames entonces probablemente ya saben pero lo que es este que de acuerdo con la temática que tiene Disney ahorita de rehacer todos sus clásicos que son caricaturas lo están rehaciendo en live action con actores o que se vean real pues ahora le toca la sirenita y la gran sorpresa es que la sirenita es morena de raza negra o no se si sea como afrolatina o algo así pero morena, biel obscura y hay pues dos lados muy muy este muy loud muy gritones, uno de que no como puede ser que la sirenita no es negra, ella es blanca con pelo rojo y como chingas van a cambiar eso o sea están arruinando un clásico y luego está el otro lado de que ay que felicidad siento me siento representado mi hija por fin dice se parece a mi que los dos lados me recontra cagan o sea la mera neta entonces el lado de que dice que la 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 este la sirenita es blanca y para que la cambia negra y que les caga eso no mames o sea estás tan debilucho para un pinche personaje que no existe ficticio te afecte la vida de veras no tienes nada que hacer o sea estás tan débil de mente güey y de pinche corazón y de sentimientos como para la sirenita güey te cague y te case te cause una discordia güey ahí te va porque porque yo siento que es una falacia a ver este ¿cuántas razas crees que existan en el planeta? un chingo ¿más de 10? sí ok sí sí ¿por qué no fue latina? exacto ¿o por qué no fue asiática? asiática exacto ¿no? ajá a ver es pandering discriminación a huevo no es lo que entonces ¿cuántas versiones van a ser güey? 10 es lo que este güey también está llorando es que eso sí me interesa es lo que es lo que no o sea lo que iba es de que eso estás tan débil como para que un pinche personaje te joda la vida e igual los que están celebrando y que dicen me representa y que estoy llorando porque por fin mi hija se puede identificar con la sirenita no mames o sea estás creando una victimización de que simplemente porque los personajes no se parecen a ti o no se parecen a ellos ya automáticamente eres una víctima te están y te están discriminando ahora no lo están no mames no lo están estarán haciendo mal entiendo la intención de Disney que quiere ser inclusivo lo que tú quieras esa no es la intención pero bueno bueno vamos a pensar eso es lo que quieren creer seamos inocentes y pensemos que es lo que queremos ok no sería mejor digo porque es una es una historia es un clásico es un clásico ajá entonces este pues si el clásico cambias los personajes pues entonces lo pasas a arruinar simplemente porque estás haciendo cambios que no antes no estaban correcto ahora bien ¿por qué no haces nuevas historias donde participen diferentes las diferentes razas que existen en el planeta correcto exacto exacto o sea lo hicieron con esta morra la tiana la de la rana o sea yo recuerdo que nadie tuvo problema con eso porque es una historia nueva o adaptada a eso ahora te va ¿qué tal si en Wakanda parte 3 porque ya sabemos que la 2 ya está ya está por salir güey y está tenosh como hay un chingón y la fregada representa me representa ay con eso lloro ¿qué tal si para la parte 3 güey Brad Pitt es Black Panther este porque Brad Pitt güey o sea estarían haciendo exactamente lo mismo que están haciendo con la sirenita están cambiando lo que es un personaje original el personaje original de Black Panther es una persona que proviene de un lugar de África que se llama Wakanda un lugar ficticio que se llama Wakanda pero proviene de África ¿verdad? igual como la sirenita viene del mar no sé si es Atlántida no sé pero o sea sus sus facciones o como tú te te imaginas la sirenita es de una forma que ya está establecida güey porque quieres cambiar esa norma güey sí o sea te digo es una historia original ajá pues así estaba güey o sea ajá hagan nuevas historias exacto y ahí te va la razón güey ¿por qué cambiaron a la sirenita que sea negra güey? a ver ¿por qué? por el maldito capitalismo güey estamos hablando estamos hablando de esto ahorita o sea hay polémica la gente está encabronada o está muy snowflake de que está bien feliz es que la 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 sirenita es negra güey porque eso se va a convertir en dinero en publicidad en publicidad gratis porque están pendejos como tú y yo estamos hablando estamos opinando güey y hay miles y cien miles de otras personas hablando del mismo tema güey por cierto vete preparando el bill güey porque con vos también estuvimos hablando de lo mismo ajá y sí lo que te digo güey o sea esto es para conocer que el último va va a generar más dinero güey pues sí porque te guste o no güey ajá por pinche morbo exacto que es lo más que nos gusta ejercer en este planeta lo vamos a ir a ver ajá yo me resistí con vos de hecho ni lo he visto todavía sé que ya está en disney plus pero no lo he visto y sí lo quiero ver por lo mismo a ver qué tan qué tan payasos son estos güeyes que están exagerando de que una representación gay o sea mira vela ajá y yo siento como que le hicieron nomás al chingadazo ajá porque de las historias de disney es la se me hace muy simple y como que no tiene sentido como que más bien la hicieron a huevo ajá nomás para causar la polémica porque es el único que no lo dudo es la única película de disney que no me atrevería a ver otra vez o sea sí porque todas las películas de disney las ves y están muy cagadas y te gusta verlas al menos una vez más ya 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 es tan no me gustó ajá ajá i don't know pero lo voy a ver voy a comentar en eso pero por las por lo de sirenita o sea estás en contra o a favor por favor no seas tan pinche que un personaje ficticio no te no te defina el amor a los que no existen exacto exacto o sea o sea si estás en contra entiendo por qué güey pero no mames o sea no tienes que hacer una pinche polémica de eso y si estás a favor tampoco no mames güey no sé no impongas a tus hijos y a tus hijas de sentirse orgullosos de ver un personaje que se parece a ellos porque no es un logro de ellos al contrario le estás enseñando victimización de que cuando ya no ven una persona como ellos automáticamente ya es porque no los quieren es racismo es discriminación simplemente les estás enseñando eso más bien enséñale a tus hijos que admiren a ese personaje por lo que es independientemente de cómo se ve exacto exacto o sea son dos puntos muy diferentes pero los dos me cagan y están bien pendejos y fin ching 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 ching